Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Sarita Sosa rompe el silencio y revela dónde está el cuerpo de José José. Tal parece que Sarita Sosa concedió un par de entrevistas luego de morir su padre José José, mientras a sus hermanos no le responde. Sarita Sosa, la hija menor del fallecido cantante José José, dio a conocer dónde se encuentra el cuerpo de su padre. Luego de la gran polémica que se originó este fin de semana cuando sus hermanos José Joel y Marisol Sosa llegaron a la funeraria en Miami, Florida, donde según estaban los restos del intérprete mexicano. Sin embargo, la gerente en turno de la casa fúnebre les dijo que su padre no estaba en ese lugar. Ahora y a través de un comunicado de prensa, Sarita Sosa ha dado a conocer el paradero de los restos mortales de José José. En dicho documento, Sarita expresó, El funeral para una gran persona, padre, leyenda como lo fue José José, toma tiempo para planear. No queremos ni haremos algo apresurado. Él no solo fue un príncipe, él fue y es nuestro rey. Eso nos está tomando tiempo para coordinar lo mejor para nuestro ídolo. Su cuerpo está descansando en paz y así lo hará hasta el día de su velada. Nosotros no tenemos acceso al cuerpo, las leyes de Estados Unidos son muy estrictas y desafortunadamente ni su esposa puede ver el cuerpo, mencionó Sarita Sosa en dicho comunicado. Asimismo, la hija del príncipe de la canción informó que los restos de su padre serán traídos a México para que todo su público pueda despedirse de él. Pueblo de México, lo llevaremos a México para que puedan despedirse de él. Les garantizamos que lo podrán velar. Les pedimos perdón por el silencio. Hemos pasado un tiempo tan difícil que no se lo deseamos a nadie. El dolor es inmenso para todos. Dios esté con nosotros y que viva el príncipe. Finalizó el comunicado. Sin embargo, Marisol Sosa y José Joel, sus hermanos mayores, han comentado ante los medios de comunicación que Sarita no les ha respondido a sus mensajes y llamadas para que les dé información sobre dónde está el cuerpo de su padre. Asimismo, han manifestado que José José estaba contra su voluntad en Miami, Florida. Por tal motivo, José Joel y Marisol Sosa solicitarán ayuda a la policía de Estados Unidos y de autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores para localizar los restos de su padre. Ante estos señalamientos, Sarita comentó en una entrevista para el programa Al Rojo Vivo de la cadena Hispana Telemundo lo siguiente Ellos están bien conscientes de que en el momento en el que falleció su padre, yo los llamé. Ellos que salgan a decir ahora otra cosa es otro asunto, que digan lo que quieran. Ellos son muy conscientes de que saben dónde está, nadie está robándose el protagonismo. ¿Tú qué opinas? ¿Consideras correcto que Sarita emitiera ese comunicado? Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Notificaciones